Lista con tu lista y aprovecha los super preciazos en Merco. Plátano chiapas a $16.99 el kilo, pierna con muslo de pollo fresca a $30.50 el kilo, huevo blanco rojo mi marca tapa con $30.69.99 y aguja norteña a $159 el kilo. Vigencia el 29 de agosto. Lista con tu lista y aprovecha los super preciazos en Merco. Te llevamos el super. Haz tu pedido por mensaje de WhatsApp al 811 077 0102. Merco. Merco.